¡Hola amigos! Soy el Gatotón. Hoy jugaremos a Mr. Gatito Universo, el concurso de belleza. Aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo. ¡Me llevo a todas las chicas! Intentaré vestirme lo más elegante posible para competir con otros gatitos. Los usuarios votarán al gatito más guapo, aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo de todo el universo. ¡Así que vamos a destruir a esos gatitos! ¡Yo soy el gatito más guapo! ¡Mira qué músculos tengo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo soy y qué culito tengo! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Ese gatito es feísimo! ¡El para encima me ha ganado! ¡Estoy cayendo picado! ¡Algo va mal! Pero fijaos qué guapo soy, si hasta yo me gusto a mí mismo. ¡Pero poneros gafas! ¡No veis que estoy buenísimo! ¡Dejadme botar a ese gato! ¡Es asqueroso! Pero fijaos en mis músculos. ¡Qué músculos tengo! ¡Ningún gatito puede conmigo! ¡Soy el más guapo! ¡Pero mira ese gato! ¡Si tiene cara de sartén! ¡Qué feo eres, gatito! En mi casa tengo 300 espejos y solo para adorar mi belleza. ¡Pero no botéis a ese gatito! ¡Si tiene cara de almendra! ¡Fijaos en su cara! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Esto está comprado! ¡¿Cómo botáis a ese gatito tan feo?! ¡Es feísimo! ¡No puede ser que me gane! ¡Pero acá hacéis votantes! ¡Votadme a mí que soy el más guapo! ¡Sólo yo puedo ser Mister Universo, gatito! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapapa! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapa! ¡Este concurso de belleta está chupado! ¡Con estos gatitos tan feos no tienen nada que hacer contra mí! ¡Estoy mamadísimo! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapapa! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapa! ¡Yepa! ¡Lo sabía! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Mister Universo, gatito! ¡No olvidéis dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito!